Ignacio Rivelota, que es el autor de este mural que fue hecho en el año 2004, lo ha puesto en valor nuevamente. Ustedes saben que la municipalidad está trabajando en lo que nosotros denominamos el camino de los murales. Esto tiene que ver con circuitos del ejido urbano, en donde empezamos ya a trabajar con la elaboración de murales por parte de diversos artistas que tenemos en la comunidad. Ayer tuvimos una intensa jornada de trabajo, de la que participó también Patricia, la directora de Educación, con dos expertos de la provincia, de la dirección de museos de la provincia, porque estamos próximos a iniciar un trabajo de catalogación de toda la obra que tenemos, no solamente en manos del municipio, sino en manos de algunos espacios semipúblicos y también en espacios privados. Y pensamos que si vamos a continuar por la senda de los murales, primero que nada teníamos que poner en valor lo que ya tenemos, lo que ya está plantado en la ciudad. Y por eso hace un par de meses, Patricia sobre todo fue la que trabajó en la restauración del mural de la plazoleta del Seibo. Hemos incorporado en nuestro patrimonio también el mural construido en ese espacio ocioso de la calle Monferrán. Y este mural también, el de Birri, el de Ignacio, forma parte de nuestro paisaje cotidiano, porque es un área de intensa circulación y todos lo vemos cuando pasamos. Estaba muy deteriorado, por lo tanto le propusimos a Ignacio, que es el autor de la obra, que se ocupe de su puesta en valor y su restauración. Y bueno, lo hemos recuperado. Realmente es un trabajo muy lindo que ha ganado un premio nacional. Y hoy está puesto nuevamente en valor para disfrute de toda nuestra comunidad. Poner en puesta en valor, es decir, llevar a una obra de arte o a un conjunto de obras de arte al mayor lucimiento visual posible para que el espectador pueda apreciarla en toda su magnitud. Es decir, cuando hablamos de puesta en valor, hablamos de mantenimiento, de restauración. En el caso de una pintura, de un marco adecuado, iluminación, contexto. Pero falta algo que creo que es muy importante y es un poco ahí por qué decía ser peregrino de lo obvio. Cuando yo escuché por parte de esta administración que se iba a poner un programa para hacer toda esta puesta en valor de obras locales con el fin del circuito muralístico, me pareció extraordinario. Y yo creo que en este momento, porque para mí es la primera vez que me ocurre en treinta y pico de años de actividad plástica y de docencia, también la acción, es decir, del municipio, las pequeñas y grandes acciones son lo que contribuye a esta puesta en valor. Es decir, que a través de Dirección de Cultura pude contar con el auspicio para esta puesta en valor, es otra acción más que contribuye todo a lo mismo. Yo, muy feliz, realmente para mí es un hecho, es la primera vez que me ocurre esto y agradezco profundamente a esta administración y ojalá, bueno, pueda llegar a buen puerto todo este programa de puesta en valor y el circuito muralístico.